¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Silent Hill 3 Este es el capítulo 7 Bueno, continuamos con el juego Nos quedamos en que nos fuimos a Silent Hill con... Con Heather Y el otro hombre, el investigador, no me acuerdo como se llamaba Y nos fuimos ahí ¿Dónde tenemos que irnos? Brockman, al hospital, ¿verdad? Vale, entonces tenemos que irnos al hospital Pero vamos a tener que buscar algo por aquí A ver, no hay nada aquí Por favor, algo, algo Vale, mira Esta puerta Esto es el baño, pero ahora no necesito usarlo Vale Entonces nos vamos de aquí Abrimos la puerta Ahora, ¿dónde es el mapa? Vale Ojalá que haya caminado Ojalá que haya caminado Es el 106 Ya que son 106 Veamos a dónde nos vamos ahora Aquí hay escaleras Se corre a Silent Hill 1 Todo neblado y sí Estas otras puertas Pero no se puede abrir ni nada Fiesel Por lo visto Por acá no se puede ir Creo Vamos a buscar la salida Entonces Por acá no No se puede salir Por acá va a ser Vale, por acá no hay nada Escuchamos monstruos Que están cerca de nosotros Ahora nos vamos por allá Son perros Vale, corre Corre, corre Heder No se puede abrir por acá No Se comunican Creo que quieren comunicarse Vale, nos vamos Entonces por acá Espero que llegue el camino Donde estamos Desde aquí Bajamos por aquí Nos puede abrir Por acá Tampoco Escuché algo feo Vale, aquí no hay nada Bajamos por acá Sí, estamos bien Estamos bien Ojalá que haya el camino Porque cuando No hay camino Lo cortan Ahí la frigan todo Y no podemos llegar A hacer nuestra misión Lo que es llegar Al hospital Está muy nublado aquí Vale, aquí está el hospital Lo cruzamos por aquí Arneamos bien Ojalá que haya una entrada Por aquí Vale, llegamos al hospital ¿Qué hay monstruos? No sé cómo se quejaran Estos monstruos aquí Como Como Qué feo, ¿no? Como Como grandes Rápido, rápido Vale ¿Qué tenemos que hacer aquí? Estos se quejan muy feo Vamos a usar el Nuestro Nuestra katana Y a ver Qué pasa Se escucha Pero no sé Dónde están ¿Nos verá o no nos verá? A la vez Que sí nos ve Tienes que tener cuidado Con esto Tienes que tener cuidado Así nos ve ¿Eh? Estos vio nos dio un palazo Vale, ahora sí Aquí no vamos a estar Mucha velocidad Así que vamos a usar Nuestro Nuestro chaleco Agarremos aquí Está cerrado No tenemos el mapa Estriculado, ¿verdad? Busquemos un mapa Aquí no hay nada Es hora y hora Vale, aquí se puede abrir Aquí están los mapas Vale, tenemos el mapa Del hospital Vale Ahora sí Seguimos investigando Por aquí A ver qué más encontramos Nada Oh, aquí para guardar Esto Guardamos Ahora sí Nos vamos a seguir Buscando Para que todas Encontramos algo Bueno, no Esto está cerrado Esto Vale, solo es una cruz roja Oh, aquí hay De vidas isotónicas Vale Ahora sí Nos salimos de aquí Te vais a levantar Cerrado Podríamos Vamos a tratar de abrir Todas las puertas Cerrado Aquí sí Aquí sí se abre Aquí hay un libro Y una muñeca Veamos Leamos Leamos Por fin ha llegado Este día Exactamente el día En que tú y yo Nos encontraremos Siempre estaba pensando En ti Aquí Está Lugubre Zelda Nunca supe Tu nombre Ni cómo era Tu rostro Hasta hoy Pero ahora lo sé Sé que tú eres Aquella que he estado Esperando Y no me has Y no me has Estado esperando Tú también Por eso He venido A rescatarme O a rescatarme O a rescatarte O cuánto te amo Heather ¿What? Quiero darte mi Preciada muñeca La que hice Para conmemorar Nuestro encuentro Y el inicio De este amor eterno Y ya puedo ver Tu rostro sonriente Stanley Coleman ¿Quién es ese loco? ¿Ese es el regalo Que nos da? Repugnante No tocaría eso Ni con un palo De tres metros Aquí qué dice O era una expresión Seguimos buscando Ahí está Eso está Nada más había Esas cosas escritas Tan absurdas Diría Ahora sí nos vamos Seguimos buscando Aquí sí se abre Ay madre mía Apuesto Todavía no me pongan Esas feas Vale Aquí está cerrado Seguimos buscando Y si no nos vamos Por ahí Donde está esa fea Cerrado 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 Aquí no se puede Ni abrir Por último Nada Cuánto nos falta Buscar No nos falta Esta fila De acá Vale Vale A ver aquí Eh si se puede usar La sanzo Para ahora no necesitamos La sanzo Espera Estamos en el piso 1 Estamos en el piso 1 Acabo de salir A ver aquí Si se puede abrir Ahora tenemos que investigar Por aquí Pues si no Como hacemos Como hacemos la historia Partes por partes Así colocamos A ver Este lugar estaba con Me acuerdo que Que con James Pero Son casi iguales No hay nada Aquí No se puede entrar Más Buscar más No hay nada Más Sobre la historia No hay nada Y me interesa No hay nada Aquí entonces Está raro ¿Por qué se puede abrir Aquí si no hay nada? Busquemos bien Pues no Estas puertas De acá mejor Hasta aquí nada más Y de aquí ya no hay Más Ya Hay una puerta Por abrir Vale Entonces vamos Por acá Vamos a buscar Por allá A ver Veamos Aquí había Una de estas Que la fea Ole Ouch Vale Acabamos con los dos Veamos El mapa Ups Aquí no era A ver Aquí no hay nada Muere También muere Y mueran pues Vale Si no se levantan Si no se van a levantar Otra vez Por donde acaban Se le por aquí Ahora intentemos Abrir Por acá Se puede abrir Sigamos intentando Abrir por aquí Cerrado Cerrado Vale Aquí Aquí si podemos Sigámonos Sigámonos Vamos a tener que Usar escopeta Si no me van a masacrar Entre las tres Aquí estarán cuidando Esas Recargamos Vamos a curarnos Tomar una bebida isotónica Ahora si vamos Al ataque Y si rematamos Ahí se al suelo Ya está Ahora cargamos Seguimos equipados Con nuestra katana Ahora están muertas ¿Están muertas Ustedes? Eso espero que sí Solo una ampolla Nada más tenían Ustedes Ya no valió la pena Por la ampollita Ahí están Nuestras seis balas Que tenemos De escopeta Ahora seguimos Por acá Cerrado Aquí otra muñeca Este güey Está bien loco Dice La organización Ha hecho Que me encerrasen Aquí Quieren doblegarme Para que olvide Todo aquello Pero no me mantienen Pero me mantendré Guardo Incluso si me mezclan Aquí con Áticos Y si pego Esto a la pared Sería inútil ¿Por qué? Porque se puede Despegar Con esa chatarra Que esas malditas Muchachas Dejan de utilizar Si una cosa No tiene sentido No hay ninguna razón Para que exista Como tú existes Para mí ¿Pero por qué No te has llevado Mi muñeca? A mi regalo Debe haberte Avergonzado ¿Qué linda eres? Cedro ¿What? Telenco Le mansivo No estamos Te voy ¿Qué dice? No tocarías Ni como A los tres metros Lo mismo Que hago En la pared Hay muchas cosas Enganchadas Una galleta Un cepillo De dientes Una cuchara Una tarjeta De navidad Un reloj No sé quién fuese Seguramente Usó pegamento Pero ¿Por qué? Lo hizo A ver Investiguemos Hay una llave Pegada A la pared Me gustaría Llevármela Pero está Fuertemente Enganchada No puedo arrancarla Vamos a necesitar Algo Para esto Objetos No tengo nada Para desenganchar Eso Vale Aquí ya no hay nada Cerrado Cerrado Aquí está cerrado No está cerrado Esto tampoco Así que el ascensor A ver Entonces ¿A dónde nos vamos? Vámonos al ascensor Que sí funciona Vámonos al ascensor Vámonos al ascensor Vamos al segundo piso Vamos al segundo piso Aquí en el segundo piso Es que es bien grande El hospital A ver A ver Por acá no es Cerrado 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 Otro libro Vamos a leerlo Quizás aún no te has dado Cuenta de tus sentimientos Reales Pero lo sientes Inconscientemente Por eso Intentas acercarte Más A mí Esa es una Ediurta Si la puerta Está cerrada Ábrela Usa la contraseña Para las puertas De la prisión Doctor He olvidado Su nombre Curandero Lo lleva puesto Él también Debería Estar aquí Quiero decir Que Cuatro números Hubieran bastado Pero el seguía No es una pena No estoy allí No estás Irritada Te espero Pero tú eres Muy cruel Aunque te quiero Heather Daniel Coleman Sigue escribiendo eso Cerrado Aquí he pegado Una nota escrita A la máquina Que se supone Que significa El primero Es más grande Que el Dos El segundo El doble Que el tercero A ver Esto es un tipo De contraseña El tercero Menor Que el cuarto El cuarto La mitad Que el primero El cuarto La mitad Que el primero Cuatro De los números No están repetidos Tres No están Superior Dos Están en la fila Derecha Uno de los números Es la clave final Aquí va a ser La contraseña Aquí va a ser La contraseña El primero Es más grande Que el dos ¿Cuál sería el tres? Puede ser El segundo El doble Que el tercero Menor Seis El tercero Menor Que el cuarto Está raro No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Después venimos por aquí Es el tercer piso No pasa nada 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 No, 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 no. ¿What? Vamos a abrir por aquí. Vale, aquí sí se abre. ¿Qué es esto que encontramos? Aquí se quita esmalte. Mira el esmalte de las uñas. Vale, encontramos aquí esmalte. Otra cosa más había aquí. Perfume, esto huele un poco raro. Vale. ¿Qué es esto? De modas. Nada. Vale, así encontramos ahora sí que regresamos. Entonces, a ver. Esa es otra parte que nos falta explorar es aquí. Cerrado. A ver. Vamos al primer piso ahora sí. ¿Qué ves? Es por acá entonces. Vamos aquí. ¿Era dónde era? ¿Dónde había? El C4. Aquí usamos esto. Vale, esto. Perfume, no sé dónde se usara. Lo he usado aquí esmalte. Tengo una llave de... ...hueco de la escalera. Eso es todo, ¿no? Creo que aquí ya no hay nada que pueda utilizar. Entonces, ¿para qué será? A ver, esto dice en llave de hueco de la escalera. Está enganchado en la pared. Vamos al hospital. No hay perfumerosa. ¿Para qué será? Ahora nos vamos al ascensor, entonces. A ver el ascensor. ¿Cómo es? Nos regresamos. No la se levantaron. No se lo jajaron. Tengo tiempo para ser pedo. Segundo piso. Por acá no es. Estas son las escaleras, creo. Aquí. Bajamos abajo y luego salimos. Aquí sí se puede abrir. Se puede abrir aquí. Sangre. Escuchad. Bueno, parece como... ...esía de ruedas dando vueltas. Sí. Sí. Un gatilín. Tiene que haber que cerrar. Hay que cerrar todo por aquí. Uy, aquí estoy mayor. Ahora nos... Ok, algo Rastro de sangre como si hubieran rastreado Algo Detrás de la estantería Más bien Empiezan detrás de la estantería Está extraño No se puede empujar la estantería Todo tranquilo aquí Un arma Una metralleta Escucha Como si caminaron por el alto Hasta la sangre sigue hasta el ascensor Parte de mi quiere echar un vistazo Pero es un poco escalofriante Por ahí tiene marca de olas De aquí no hay nada entonces Solo había la metralleta Y munición A ver si nos vamos De aquí Vamos por el primer piso a ver Creo que nos vamos justificamos 60 000 30 000 o Ves Aquí no hay transforma No hay A ver A ver Quintox Quintox ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? parece que esta que se hace la muerta no creo que hemos salido por el primer piso entonces por donde entramos por acá creo que era otro sitio vale entonces nos vamos al otro piso por aquí salimos si, van a saltar por el piso entonces uuuu, suena algo raro investigamos aquí cerrado aquí es para hacer la clave es para hacer la clave es otro lugar pared hay una nota castigo por brutalidad hacia un paciente de 12 horas de encierro en la sala de tratamiento especial política de destitución ya no hay un efecto contactar con el jefe si se tienen dudas hay algo escrito a mano sobre la frase escrita a máquina el truco consiste en no dejar marcas esto está abierto y otra cosa esto parece como si lo hubiera escrito alguien distinto jefe es un primer piso para Cristi ha sido mejor que la despide así otro lugar consiste en no dejar marcas esto está abierto aquí está abierto por si acaso se va a levantar aquí está abierto no hay nada no parece tanto que nos está abierto por si acaso estamos listos tu pelo de evano libre viento como el cielo en octubre pero recién mi corazón palpitando en el pecho como una tormenta tu juegas con él me da la piscina como un festín cuando sonríes mis pensamientos inquietos mi aliento como opio me vuelve loco un gran poeta que también expresa mis sentimientos debería haber dejado que este lugar me influyese me influyese enloqueciendo pero es un placer extraordinario ahogarme en mi amor por ti porque no aceptas la prueba de mi amor para dejarte de ceremonias al fin y al cabo tu y yo existimos como uno lo que te doy es lo mismo que me doy está en el colon así con su muñecas te voy no hay nada más aquí investigamos todo este lugar de aquí investigamos todo este lugar de aquí que se puede abrir se puede abrir aquí hay un lugar para guardar guardamos y sigue aquí sus libros aquí a ver que dice ser mi mamante más sagrada siempre te estoy y observando no importa donde estés lo que puedas estar haciendo nunca te pierdo de vista sé que te sientes muy sola pero con una única llave para esta puerta esos sentimientos ya no se interpondrán más hace mucho tiempo que no hemos podido vernos ten paciencia ya falta poco yo también la tendré a pesar de que espero con ansiedad detenerte entre mis manos la llave está detrás de los estantes en el garaje subterráneo porque ahí pregúntale al ciudad del doctor el garaje aquí no hay una sola persona que esté bien de la cabeza no solo en este hospital sino en todos vamos a elegir excepto yo ya está detrás de los estantes ya está detrás de los estantes aquí se las ha usado aquí se las ha usado aquí se las ha usado sí, soltalo el primero es más grande que el 2 supongamos que es el doble 4 el segundo es el doble que el 3 el 6 el 8 el segundo es más grande que el 3 el tercero el tercero menor que el cuarto el cuarto el cuarto es la mitad que el primero cuatro de los números no están repetidos tres no están en una fila no están en la fila derecha los números no están en la clave final los números no están en la clave final los números no están en la clave final ocho seis tres cuatro vale al fin lo hemos abierto ahora sí entramos aquí oh no, aquí hay un muerto sobre la camilla está el cadáver de un hombre hay algo escrito en la mano que sobresale el de la sábana qué es esto ahora de inicio es mi clave aquí hay un historial médico será el del cadáver antecedentes desconocidos nombre de edad desconocidos paciente no admitido hallado en mal estado mental en la zona del hospital e instalado temporalmente en la habitación M4 a descripción del jefe falleció esta noche al desangrarse a causa de un corte en la carotida tenía en la mano derecha su propio cuchillo de cocina se asume que esta fue la causa de la herida en el cuello posible suicidio pero ángulo de herida sospechoso enviado a sala de tratamiento del segundo piso para posterior investigación no se ha recibido ni prueba ni corroboración del caso por parte del paciente que comparte esta habitación la policía no ha sido notificada pero en caso de futura necesidad dejar la cama y efecto de la víctima intacto evita habitación M4 vale pues no hay problema pero no hay problema no hay problema pero lo es la que va a hacer Con arma, no? A ver Donde que nos mataba con sus pistolas Los malos nos dio Está cerrado todo por acá Está cerrado No responde nada todo, está cerrado Aquí es la habitación M4 que decía Veamos que hay aquí El reloj No voy a despolear el reloj Desconectar la armación Desconectamos esto para que no suene Y ahora le damos otro cuaderno En la cama arrugada había un tipo tatuado Pero ya no El despertador y la bolsa son suyos Ah, pero no me maninterpretes No he hecho nada Lo he odi... No le odiaba Aunque era un mentiroso Debería escribir algo yo Con mi pecho que no puedo abrirlo De un tajo para mostrarte el corazón Quiero ajeder No algo más convincente Quiero ajeder No es suficiente para lo que siento ¿Qué emoción tan tierna me trae esta imagen? Dale en coleman Si, si, si A ver Hacemos por acá Quien será el tín Que sigue escribiendo Exactamente Aquí hay un martín Está cerrado Una clave La hora de inicio ¿Qué hora es la hora de inicio? 10.09 Vamos 0909 será la clave tengo una cámara instantánea vale, con esta cámara ¿qué tenemos que hacer ahora? tenemos que tomar las fotos exactamente a diferencia de una cámara normal se ven las fotos reveladas al instante ahora, ¿dónde tenemos que ir a tomar foto? supongo, no de este güey que está aquí no de este güey Ahora no nos vamos a tomar la foto Aquí no hay nada Ahora no nos vamos al segundo piso O si no al primer piso ¿Qué se levantaron de nuevo? Qué molestosas, ¿eh? Veamos el mapa ¿Cómo van? Creo que es aquí Tenemos que ir a tomar una foto Vamos a bajar por aquí Vamos a tener que bajar abajo Acá no se puede ir A ver Es el primer piso A ver, quito las fotos No, justo No, entonces va a ser Está cerrado Vale, aquí es Para tomar la foto A ver, ¿qué hay de bueno? Tres, cuatro, nueve, siete Vale Ahora nos vamos a tomar el tercer piso Es el segundo Uy, 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 uy Qué son Acá no es Es por acá No, aquí no es Es acá al frente Entonces Lo vemos Tres Cuatro Nueve Siete Está abierto Está cerrado Cerrado Vale, aquí es Voy a abrir Bebidas Aquí, basura notada Creo que estaba rota Pero nada Queda hasta acá Es una revista Una especie de revista Del corazón Desesperación Casa de la Esperanza Casa de la Esperanza Un orfanato En la sofora de Seren Hill Pero tras su falsa imagen Se esconde un lugar En el que los niños Son raptados Y se los lava El cerebro La Casa de la Esperanza Está gestionada Por Silent Hill Smile Support Society Una organización benéfica Llamada a veces Cuatro Es cierto que Cuatro Es una respetada Sociedad Benéfica Que escoge a niños Pobres Sin hogar Y los cría Con esperanza Se aseguró Pero en el fondo Es una organización Pagada Que imparte Su propio Y perverso Dogma En lugar de buenos Valores Religiosos El señor Smith Empleado Aventual Que vive cerca De la Casa de la Esperanza Afirmó lo siguiente A veces por la noche Puedo oír Sus extrañas plegarias Y el sonido De llantos De los niños Una vez fui a quejarme Pero me echaron Desde ese entonces No ha De hecho A este reportero Se le negó La entrada Cuando intentó Tomar fotografías En las instalaciones Que es exactamente Lo que oculta Los miembros De la Casa de la Esperanza Durante mis investigaciones Sin embargo Puedes descubrir Una torre circular De cemento De aspecto sospechoso Que parece formar Parte de las instalaciones Desgraciadamente Nadie quiso decirnos Para que se utilizaba La torre Pero Parece poco probable Que tenga algo que ver Con el tema De criar huérfanos De hecho Tal vez se trate De una prisión O de un lugar De culto secreto La religión de culto Que dirige La Casa de la Esperanza Es conocida Por los locales Simplemente como La Orden Es una religión Profundamente Vinculada A la historia De Silent Hill Pero la Ferviente Creencia De sus fieles De pertenecer A la élite Del pueblo El ejido Tiene un lado oscuro Y peligroso Por mi parte Pretendo seguir Investigando La Casa de la Esperanza Y el culto Que esconde Siempre he creído Que decir Toda la verdad Y mostrar a los niños El verdadero camino Y nuestro deber Más importante Joseph Schreiner Casa de la Esperanza Creo que he oído Antes ese nombre Vale Entonces nos vamos A la mano aquí Cerrado Cerrado ¿Dónde está cerrado? ¿Dónde está cerrado? En el frente También está cerrado Cerrado Aquí en el banco Hay algo Está Sajo El C5 Está cerrado No está cerrado El C6 No está cerrado Aquí está abierto El C7 Oh no Y ahora Se lo desechó Su muñeca Es de Margolla Adiós Siento no haber podido Responder a tu amor Todo ha acabado Leonardo Me desprecia Porque me he burlado De eso Diciendo que Acabaría así Si no se hubiera Entrometido Habría podido Encontrarme contigo En poco tiempo Entonces te podría Haber llevado A mi mundo Un mundo solo Para nosotros Más bello que este Y he estado esperando Ese día Hoy El día En que te vería El día En que me salvarías Hoy Heather Ten cuidado Con el Leonard No es un tipo Normal Hasta siempre Te quiero Heather Mi diosa Heather Mi amante Heather Mi Etc Vale Solo eso Nada más había aquí Vamos Vamos Una chucha ¿Dónde aparecen Estas cosas? Parece de la nada ¿Dónde? Pártelos 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 No te dejes No te dejes Vale Aparecieron Tres de la nada No sé Por qué Nos cansamos Atacando Aquí vamos a usar Un botiquín Aparecieron De la nada Y no quedó Más Que atacarlos S12 ¿Dónde están que llaman? Contestamos El teléfono O no contestamos Vamos a contestar Contesta GDR Diga Claudia No soy No me mientas Claudia Te estás tratando Resca para Tus responsabilidades ¿Has venido A disculparte? ¿O sigues Sin darte cuenta De lo estúpida Que has sido La salvación De la humanidad? Que sueño tan ridículo Espera Escucha un momento Ya te he oído Bastante Dime ¿Qué te ha pasado? ¿En qué me he equivocado? Escúchame De una vez No soy Claudia Tú no eres Claudia Mi nombre es Heather 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 ¿Quién eres tú? Leonard Wolf Siento creí que eras Mi hija Él es el papá de Claudia ¿What? Pero está muerto Claudia ¿Es tu hija? ¿Lo conoces? ¿Eres una de sus seguidores? No No, jamás Cuando la encuentro Yo Voy a sentir tu odio ¿Qué? Las palabras Estilan ira Tienes pensado En matarla ¿No? Lo siento Pero ella Ella mató A mi padre Está loca Pero sigue siendo Estaba dispuesto A perdonarla Si era capaz De cambiar Pero ya veo Que es demasiado tarde Heather ¿Me ayudas? ¿Te ayudas? Estoy aquí encerrado Y Debo tener A Claudia ¿Dónde estás ahora? Estoy seguro Pero la puerta Está al final del pasillo En el segundo piso Creo que puedo ayudarte Tengo un sello Por favor ¿Un sello? ¿Es ese que estaba muerto? Creo que sí Nada del pasillo En el segundo piso Está raro esto Seguir buscando aquí Y luego Nos vamos al segundo piso Vamos a ir a levantar Y nos ataque A esa cosa Puede ser Está muy extraño Aquí Está roto Tenemos que bajar Al segundo piso A ver El pasillo Allá donde sea Woman Locker Ahí será Pues vamos Al suicidio Ahora donde estamos Aquí para guardar Está aquí adentro Lo vamos a dejar aquí Por el día de hoy Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden También de compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes Será hasta el siguiente video Bye